Esta ya está, eh. Alfonso, ahí estáis tapando a Esteban. ¡Gracias! 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 Si no cambiamos el rulo, por este lado se llega. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. A nadie se le ocurre una rola-bola sin alfombra. Y esa la he traído yo aquí. Coge una allí y te la lleva. O me trae aquí. Pero sin alfombra no. Que no le ha dado tiempo el chiquillo. Que no le ha dado tiempo. ¿Sabes lo que es? Primero la alfombra es que te mata. Te mata sin alfombra. Cógela aquí. No, déjalo. Coge la alfombra y te la lleva para allá. Ya la cojo yo. Ya la cojo yo. No, si lo que decía que coge la cosa. No, 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 no. Ahí la tía. Y se va. Le mata. Es peligrosísimo. Más que besojas. Todas todo golpe. T menos protegido. No, no. No, no, ¡as hay 1 y 2. ¡Gracias! 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 Hay mucha luz, 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 hay mucha luz aquí. Luego te va el pájaro. ¿Ya? Espera. Ahora. Si. ... Notique S pissed. Por eso? Vamos grande. Ok, stop. Vamos donandi. Gracias. 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 Gracias.